Esta semana se puede ganar muchísimo dinero en GD5 Online, además de un coche totalmente gratis. Así que muy atento porque comenzamos el vídeo. En primer lugar, tenemos coche nuevo que va a estar disponible hasta el 29 de marzo de 2023. Lo vas a encontrar en San Andreas. Aquí lo vas a ver. Es este de aquí. Cuesta 1.250.000 dólares. Recuerda que esto estará exclusivo hasta el 29 de marzo de 2023. Después desaparecerá para todas las plataformas. Recuerda darle aquí al botoncito para poder comprar el coche. Si no, no te va a dejar comprar, evidentemente. Bien, comentado lo del coche, vamos a empezar cómo ganar dinero esta semana. Esta semana hemos obtenido las nuevas misiones de última dosis de este DLC de diciembre. Estamos con la segunda parte. Bien, pues estas misiones están dando el doble dinero y doble DRP, además de las misiones de primera dosis, que son 6 más otras 5 de la última dosis. En total, tenemos 11 misiones. ¿Tienes que hacer estas misiones? Tienes que hacer estas misiones. Primero, porque te va a permitir acceder a un negocio, el cual te hará ganar muchísimo dinero esta semana. Y no solo eso, es que si completas las de primera dosis, te van a dar un descuento especial en el laboratorio de ácido. Además de el descuento que ya tiene previamente. Así que tenerlo en cuenta. Si no has hecho nunca las misiones de primera dosis, lo que tendrás que hacer es esperar a que te llame Ron e ir aquí, a la R. Vas a ver una R en esta tienda de aquí. Así que vas allí y empiezas las misiones. Después, aparecerá una D aquí en la tienda Friki con este círculo amarillo, que ahora ha cambiado y lo tenemos dentro. En mi caso, está dentro porque yo he terminado todas las misiones, pero para ti aparecerá fuera de la tienda Friki. Simplemente tendrás que salir fuera y ahí estará. Aquí tienes la D. Completa todas las misiones. Todas. Las de primera dosis y las de última dosis. Y tendrás este vehículo prácticamente gratis, porque lo tenemos con un 30% de descuento. Y estas misiones te están pagando el doble INR y el doble RP. Además de que si las haces por primera vez tú solo como líder, te van dando dinero extra la primera vez. Puedes obtener el laboratorio por 525.000 dólares. Y aquí puedes ver cómo tengo el descuento por haber completado las misiones de primera dosis. Y si no, se te va a quedar en un millón. Así que tú verás si quieres gastarte un millón en algo o esto que te puede aprovechar, lo puedes aprovechar muy bien a la hora de ahorrar dinero. Ya que no te va a costar prácticamente nada. Vas a tener que invertir 25.000 dólares. Y ni eso. Y ni eso, porque te va a sobrar dinero. Además del negocio de ácido que está en descuento, tenemos la mejora del negocio de ácido también en descuento. Si nos metemos aquí, hablamos con este señor, decimos mejora de equipo. Esta mejora de equipo tiene un 30% de descuento. La mejora de equipo la vas a poder conseguir por 175.000 dólares. Antes costaba 250.000. Recuerda que todo esto está disponible hasta el 22 de marzo de 2023. Para poder desbloquear la mejora de equipo, necesitarás completar 10 misiones de DAX. Es decir, de las que tienes que llamar a DAX. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se desbloquea? Completando la primera dosis. O la primera misión de la primera dosis, ya tendrás a DAX en el contacto. Ya simplemente tendrás que salir fuera. Sales fuera. Ya sacas el teléfono. Te vas a DAX y le das a solicitar trabajo. Son misiones bastante sencillas que las puedes hacer solo y sin ayuda. También las misiones de primera dosis y última dosis también las puedes hacer solo y sin ayuda. En todas las plataformas, en sesiones privadas. Da igual. Tú completas estos trabajos, 10 trabajos que te están pagando un 50% más. Es decir, 75.000 dólares por trabajo. Es decir, con que hagas 10 ya habrás recuperado el dinero que has invertido en conseguir la mejora de equipo. Y además en haber comprado ese negocio. Con todas las misiones que te acabo de mencionar, tienes el negocio prácticamente gratis y te sobra dinero. Te sobra dinero si estás empezando. Así que es muy buena inversión. Estas misiones de DAX se pueden hacer todas las veces que quieras, cada 48 minutos. Pasamos al negocio de ácido porque es interesante saber esto. Ya que la velocidad de producción ha aumentado a un 50% más. Es decir, que va a ir un 50% más rápido a la hora de producir estas cosas. Y bueno, el negocio ya sabes cómo funciona. Simplemente compras suministros o los robas. Esta semana están dándote el doble de suministros por hacer las misiones de suministros. Por lo tanto, no vas a necesitar comprar suministros. Estos cuestan 60.000 dólares. Así que, bueno, cada uno puede verlo si quiere comprar o no. Aquí tienes la mesita esta que te sirve para acelerar la producción. Puedes hacer que la producción se acelere de forma gratuita y una vez al día de la vida real. Así que tú le das aquí, acelerar la producción más la velocidad que tiene, que es el doble. Pues digamos que tendrías el negocio prácticamente lleno en unas dos horas aproximadamente con la mejora de equipo y con esto. Luego, si no tienes la mejora de equipo, pues se te pueden ir a unas cuatro horas aproximadamente, más o menos. Y el dinero bajaría, evidentemente. Con la mejora de equipo son 335.200 dólares, que lo puedes vender en sesiones privadas. Y si lo vendes en una sesión pública, que lo puedes vender tú solo, sin necesidad de nadie, con una moto, que es bastante rápida, etcétera, etcétera, etcétera. Pues te puedes llevar 500.000 dólares por venta. Fácil de hacer y no hay excusas. No, es que hay mucha gente, es que no sé qué. Bueno, a ver, tú puedes hacer tus truquillos. Incluso te pueden ignorar si tú sabes cómo funciona este juego. Si utilizas Organización Fantasma, no tendrás problema en vender este negocio, que es bastante fácil y encima es dinero que te están dando como si nada. Ya recuperas con esto, con una venda de esto, ya recuperas prácticamente todo lo que has invertido en este negocio. Y luego ya para los que no quieren utilizar el negocio, ni hacer las misiones de DAX y estas cosas. Que por cierto, una vez que completas todas las misiones, las vas a poder obtener aquí en Creadas por Rockstar. Te vas aquí a Misiones y vas a ver aquí Última Dosis y Primera Dosis. Aquí las podéis ver, podéis hacerlas del orden que te dé la gana. Primera Dosis y Última Dosis. Y además, cuando tú completes todas las misiones, te darán este vehículo, que es bastante rápido, es muy bueno, se llama el Virtue. Y es que es gratis por hacer todas las misiones, te lo dan, gratis para ti. Y no solo eso, es que el propio vehículo tiene para poder meter la tecnología Imani con la agencia. Si tienes el taller de la agencia, puedes ir con ese coche y ponerle la tecnología Imani. Que eso te va a permitir, por ejemplo, inhibidor de misiles, que no te pueden fijar, no te pueden apuntar con los misiles. O puedes utilizar el radiocontrol. Que eso, pues simplemente controlas el vehículo sin estar dentro. Así que es interesante que consigues este vehículo, que es gratis, que es gratis y no lo puedes comprar. Ya saldrá dentro de una parte de semanas, cuando salga, pues lo podrás comprar. Que yo creo que deberías aprovechar esto. Y para terminar, las actividades del modo adversario más importantes son Sumo Remix. Que son bastante interesantes. Al doble dinero y doble RP. Y esto lo puedes hacer desde el nivel 1, no necesitas nivel ni nada. Y luego tenemos una que me gusta muchísimo, que se llama Tiempo Extra Disputa. En la que, pues tendremos que ir en grupos, en equipos, lanzándonos con un vehículo que tiene paracaídas, para caer en diferentes puntos, para conseguir puntos en nuestro equipo. Si el equipo que más puntos consiga, pues gana la ronda. Cuanto más rondas, mejor. Cuanto más personas, mejor. Y aquí podemos ver que está disponible a partir de nivel 1. Al triple dinero y triple RP, hasta el día 22 de marzo de 2023. Y con esto yo me despido. Espero que esta información te haya servido. Que tengáis aquí un método fácil, sencillo, para todo el mundo. Sin necesidad apenas de invertir en nada. Y nada. Para vosotros jugadores, hasta la próxima. Chao, chao.